Pero... 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 pero ya no está. ¿Está vacío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. ¿Qué está buscando, señora Bécime? Estaba aquí. Estaba aquí. Y la vi, y yo... yo la vi con mis propios ojos. Con mis propios ojos. Se fue. Se fue. ¿Quién se fue? ¿De qué está hablando, señora Bécime? Estoy segura. Fue aquí. Aquí. La dejé aquí. La dejé aquí. Estoy segura de eso. Sí, yo la dejé aquí. Aquí la dejé. Se fue. Ahora ya lo saben. Un periódico no puede producirse solo. Y representa la libertad de quien lo lee. Maestra, ¿el nuestro será como el que leen nuestros padres? En realidad, no. Eso es una nivel nacional. Ustedes harán algo local. Significa que será para el pueblo y la escuela. Será algo muy sencillo. Pero espero que le pongan toda la dedicación. Todos aquí en la escuela y comunidad podemos aportar para hacer un buen periódico. ¿Podemos hacer una revista de moda con ella? ¿Quién leería eso en este lugar? El más famoso del pueblo es el señor Kadir y se malen el mercado. ¿Hablaremos de deportes? Bueno, quiero hablar de fútbol. Los escucho diciendo revistas y deportes. Primero, hagamos el periódico. Bueno, ¿quién quiere ser el editor en jefe? ¿Algún voluntario? Yo puedo ser editora. Bien, asignemos los puestos. De primero, la editora será... Defne. Bien, ¿quién más? ¿Reporteros? Melissa y Jorkem. No se arrepientan. ¿Puedo ser el reportero de deportes? Quiero escribir sobre los juegos del vecindario y toda la liga premier. Claro que puedes. Aquí lo importante es que escojan hacer lo que más les gusta. De los deportes se encargará... Muy bien, también necesitamos a alguien que se encargue de diseñar el aspecto visual. Yo puedo encargarme de eso. Soy buena en arte. Nadie sabe usar las computadoras mejor que yo. Bien. La directora de arte... Será cubra. Parece que yo haré la revista. Está bien. Revista... Neil. Maestra... ¿Hablaremos de cultura en el periódico? Digo, ¿puedo hacerlo? Creo que es un buen tema. Seré reportera y escribiré sobre la cultura. Me parece bien. No olviden. Los retos abrirán puertas en el futuro. No solo será un periódico. Debe ser un reflejo de sus aspiraciones y lo que hagan ahora debe reflejar el camino de su futuro. Lo leeremos en el periódico y se ayudarán entre todos. ¿Qué les parece? No se diga más, señora editora. Ya tengo listas mis ideas para escribir. Tratándose de ti, seguro serán casos de misterio. Solo elegiré uno. Deben traer los mejores. ¿Cómo? ¿No está aquí? ¿Cómo? Metín, dale agua. Tome, tome esa agua. Le daré un poco de colonia para sus manos. Tome. Mientras tanto, esto la calmará un poco. Ayudará. Estoy bien. Dios. ¿Nos podría explicar por qué hizo todo esto? No puedo. ¿No puede? No, no puedo. Usted cavó todos esos huecos. Debe haber una razón para esto. No tengo. Créanme, solo tuve una pesadilla. Ah. Destruyó nuestro jardín porque tenía una pesadilla. Yo sufro algo. Es como soñar despierta. Nunca puedo saber si es un sueño o la realidad. Parece ser algo grave. Así es. Eso creo. Sí. Ví a Melissa en mis sueños. Estaba en el suelo ahí. No respiraba. Podía escucharla llamar y decir, sálvame, sálvame. Intentaba salvarla, pero no podía encontrarla. No podía. Pobre. Pobre. Le agradezco la preocupación que usted tiene por Melissa. Después de lo que le hicieron, quizás sea su conciencia. Sí, puede ser. Es cierto que pasaron cosas, pero me arrepiento. Ella está bien. Así es. Melissa está muy bien, pero verla en sus sueños es algo extraño. Creo que debería visitar un doctor. ¿Usted está tomando algo o quizás no tomó su medicación? No, no tomo nada. Mezclar la realidad y la ficción no es algo bueno. Quizás necesita tomarla. Dios no lo permita. No queremos que se repita este episodio. ¿Quiere que le recomiende un buen doctor? No es necesario. Estoy bien. Me alegro por Melissa. Creo que es hora de retirarme. Mejor me voy a mi casa. Con mis niños. Señora Bessy, me espere. Es mejor que descanse primero. Metin, la mujer dijo que quiere retirarse. Así es. Gracias por preocuparse. Bien. Si acaso tiene otro de esos sueños, nos puede llamar primero. Y nos aseguraremos de que esto no pase más. Sí, por supuesto. Siento vergüenza de que me hayan visto así. Me retiro. Sí. Bien. Pise con cuidado. Primero los topos y ahora tenemos a esta mujer loca aquí. Mira el desastre que causó. Tendré que llamar a Selim. Lo arreglaremos mañana. Bueno. Toma. Pásame eso, por favor. Regresemos a casa. Dios, danos un respiro. La enterramos ahí. La vi con mis ojos. Yo rellené el hueco con tierra. ¿A dónde fue? ¿Dónde? ¿Acaso pudo salir del hueco y está viva? Y si ella está viva, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde estás? ¿Hasim? ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde está? Yo te vi enterrándola, Hasim. ¿De qué estás hablando? Selim. Ella ya no está. Desapareció. ¿Qué quieres decir? Habla claro. Ya te lo he dicho. Si sigues hablando de lo que hicimos, nos van a descubrir. Hasim, te digo que vi algo imposible. ¿Por qué no quieres escuchar lo que digo? No está. La mujer que enterramos el otro día no está bajo tierra. Lo que dices no tiene nada de sentido. Solo puedes saber eso si has ido al jardín donde la enterramos. Te van a descubrir y tendrás que explicarlo. Irás a la cárcel. Es que yo fui ahí. Espérame en el cruce. Te recogeré. No le hables a nadie, ¿entendido? Esta mujer. Dios mío, ¿por qué tengo que soportar a esa mujer y sus locuras? ¿Eh? Uno hace el trabajo y ella lo arruina todo. ¿Acaso no entiende que mi plan está funcionando a la perfección? ¿Con todo lo que hice para deshacerme de ella? ¿Qué? Rodius. 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 ¿Yarken? ¿Yarken? Dime. ¿No te emociona lo del periódico? ¿Por qué? Piénsalo. Nos divertiremos y podremos aprender historias que no sabemos. ¿No será una buena oportunidad? Ya veo. Eso quieres. No parece gustarte. ¿Es porque soy tu compañera? No. ¿Por qué sería sobre ti? Hace un momento le dije a Stadefne que llevarías casos criminales. Quizás podemos resolver esos casos. Y ser famosos detectives. ¿No te gustaría eso? Nada mejor que hacerlo en equipo. Creo que juntos podemos descubrir muchos misterios. ¿Y qué pasa si esos misterios traen dolor? ¿Eh? Nunca piensas en las consecuencias. No tienes familia de qué preocuparte. Melisa, espera. ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién te dio derecho a hacer eso? ¿Acaso creíste que me engañarías con esa cadena falsa? ¿Es falsa? Claro que es falsa. Tómala y no me vuelvas a hablar nunca más en tu vida. No tiene iets. Tómala y no me vuelvas a hablar nunca más en tu vida. ¿Qué más estarán planeando? ¿Ves Imeyel? ¿Sí? ¿No te parece todo raro, Metin? ¿Eh? ¿Eh? Dormir despierta y todas esas cosas. Parecía que había enterrado algo en nuestro campo, Metin. Tienes razón en eso. Se veía muy asustada. Es muy raro. Metin, ellos me dan miedo. Pueden estar tramando algo contra nosotros. Pero viste a la mujer. Estaba temblando demasiado. No parecía estar mintiendo, ¿no? Puede ser verdad. Por eso es más preocupante. Puede que esté enferma, pero igual estaba en nuestra casa, Metin. Usando a Melissa como excusa, podrían intentar hacer algo contra nosotros. No es algo que podemos pasar. No hay razón para que estén por aquí. Mejor no. Debemos... Debemos ser muy cuidadosos. No confío en ellos. ¿Y Sermin ha respondido? Ninguna llamada. Ya pasaron días. Sí. Ninguna respuesta. El teléfono suena apagado. Y no ha visto los mensajes que le dejé. Eso es... muy extraño. Decime, dime. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Perdiste la razón? ¿Pudiste arruinarlo todo apareciéndote ahí y que te descubrieran, eh? ¿Qué pensabas que sucedería? Dime. Sermin no está ahí. Creo que sigue viva. De alguna forma logró salir de ahí. Yo la tenía, mujer tonta. Yo me encargué de ella. Nunca me escuchas. Yo me encargué de ella. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no la enterraste en ese sitio? Es como lo hago. Es la idea que tengo. No puedo descansar hasta que las entierro en lugares diferentes. ¿Acaso no entiendes? Te llevé conmigo para asegurarme de que no cometieras una tontería. Nadie sabe qué podrías hacer. Siempre diciendo que irías a la policía. ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedo confiar en ti. Debes hacer lo que te digo. ¡Obedece! Decime, debes asegurarte de mantener un perfil bajo y mantener tu boca bien cerrada. ¡Cerrada! ¿Seguirás llorando? No lo haré. Debes aguantar. Esa es la única forma de salir. Si no lo haces, te mandaré con Sermin. Te lanzaré al lago con ella. Sí, lo entiendo. Por eso es que debes aguantarte. ¿Sabes si alguien llegó a verte? Nadie. ¿Estás segura? Estoy segura. No había nadie en la casa. Por eso es que tuve tiempo de excavar en la tierra. Ellos habían salido. ¿Y dónde podrían estar? Yo qué sé. ¿Al menos cubriste tus huellas? Lo hice. Lo dudo. Si dejaste alguna, ese hombre las verá. Se lo dirá a Mañor. Y esa bruja nos va a delatar. Estoy seguro. No, 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 no. Conseguiste algo nuevo que hacer, ¿no? Me gusta La señorita Jessy Dijo que debemos hacer lo que nos gusta Dijo Que no solo podemos escribir sobre los maestros Los estudiantes Y también sobre la escuela ¿Y entonces? Por eso, en vez de ser un periódico escolar Haremos las noticias de todo el pueblo Necesito saber todo sobre los periódicos ¿Dónde van los artículos? ¿Dónde van las noticias? De hecho, ser reportero es algo muy difícil Nosotros tenemos que salir a buscar las noticias y reportarlas a todos Te extrañaré Nuestra Melissa saldrá a trabajar todos los días No seré la única en hacerlo Toda la clase lo hará Es lo que todos querían No... Quedarán secretos que no podamos descubrir Habrá una clase llena de periodistas Preguntando por el pueblo ¿Dónde saldrá la luz? ¿Dijiste que es toda la clase? No todos Me estoy exagerando Tres o cuatro Quizás también podamos ser cinco Luego te haremos una entrevista Muy bien No puedo esperar para poder leerlo Hace mucho frío afuera Papá, quiero preguntarte algo Claro, dime ¿Amabas a mamá? Dime, ¿la amabas? Claro que la amaba Oye, dime ¿Por qué preguntarías algo así? Tu madre era una mujer increíble Apasionada Y muy fuerte Ella hacía cualquier cosa Que se le cruzaba por la mente Recuerdo que una vez Ella te quería hacer comer puerro Pero a ti no te gustaba para nada Igual ella lo cocinó Lo hirvió Lo intentó todo Y a ti no te gustaba Finalmente Ella lo puso dentro de un pan Y lo horneó Tú te lo comiste todo Incluso pediste un segundo plato Y yo soy como ella Sí Te pareces mucho a ella Amo a mi mamá Aunque no puedo recordarla Sé que no tengo Mucha memoria de ella Pero igual siento que la amo ¿Te enojarías por eso? ¿Cómo podría? ¿Por celos? ¿Tú la amabas más? ¿Igual que yo? Ven acá, tramposo Ya déjame ¿Estás bien? No paras de toser Voy a llamar al doctor Estoy bien Tranquilo Tranquilo Señorita Jessin Es la señorita Jessin ¿Por qué? Ok Vamos a preguntarle ¿Será por algo de la escuela? No Que yo sepa Buenas noches Señor Yunet Disculpe que lo llame a estas horas No hay problema Dígame Me preguntaba si usted podría ayudarme Por supuesto ¿Qué puedo hacer por usted? Mañana debo mudarme a mi nuevo hogar Solo son algunas cosas Como el estante La cama Y los libros ¿Podría ayudarme con su camión para llevarlos? No tomaría mucho tiempo de la mañana Oh, claro que sí Solo dígame a qué hora debo estar por allí También voy a llevar a mi hijo Porque nos puede dar una mano Puede ser a cualquier hora de la mañana Traté de contratar a alguien para mañana Pero todos estaban ocupados Y me acordé entonces que usted tiene un camión No tiene que mencionarlo Será todo un placer poder ayudarla Muchas gracias, señor Yunet ¿Le ayudaremos? ¿Viste? Solo debes preguntar lo que necesitas Es la mujer que buscaba Mátenla ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Te desperté? No, ¿qué necesitas? Hace frío. ¿Puedo pasar? Ah, sí, claro. Qué distraída pasa. Permiso. De hecho, te esperaba. Hice un poco de té. Me alegro. Hace frío. Sí, odio el invierno. ¡Pase! ¿Melissa? ¿A qué hora piensas dormir hoy? Tía Metin dijo que podía estudiar. Me prestó su teléfono. Dijo que podía usarlo una hora y luego lo apagó. Muy bien. ¿Puedo decirte algo? ¿Hice algo malo? No, ¿por qué lo crees? Es lo que hago cuando dices, tenemos que hablar. ¿No crees que podamos tener una conversación normal entre nosotras? Claro que sí, tía. De hecho, eso me haría muy feliz. Aunque cuando se trata de ti, se me hace difícil. ¿Te hago sentir incómoda? No, no, para nada, no. Si no es un problema, quizás a partir de hoy podemos hablar. Eso me gustaría mucho. Muy bien. Bueno, yo no tengo sueño. Y podemos hablar de lo que tú quieras. Al menos hasta que te dé algo de sueño. Tenemos mucho de qué hablar, tía Maniur. ¿En serio? Por ejemplo, ¿sobre qué? Tía, ¿recuerdas lo del periódico de la escuela? Tengo mucho que preguntarte. Yo quiero ser la mejor periodista de todo el país. Imaginé que dirías eso. O al menos una periodista renombrada. Creo que con la ayuda de ustedes seguro podré convertirme en una. Estoy segura de eso. Estaba pensando en el nombre del periódico. Pensé en la voz de Karakiraz. Pero es muy simple. ¿Crees que podemos encontrar uno mejor, tía? Puede ser... los secretos de Karakiraz. Mejor no. ¿Los colores de Karakiraz? No, tampoco. Así que tu familia está en la ciudad. Sí. ¿En la parte adinerada? ¿Y eso importa? No sé por qué preguntas. No sé. Cuando conoces a una amiga, siempre quieres saber más de ella y sobre lo que hizo en su pasado. ¿No crees que sean preguntas tontas? ¿Qué importan esas cosas cuando hay amistad? ¿Acaso no puede haber amistad entre diferentes clases sociales? ¿Por qué tenemos que estar atrapadas en el pasado? No quise decirlo así. ¿No? No me refería a ti. Lo decía en general. Estoy... cansada de que me juzguen... por mi pasado. ¿No crees que sea más importante la hora, acaso? Puede ser. Pero si soy amiga de alguien, quiero saber todo sobre ella. Todo. Bien. ¿Oi, Kyu? Si no hay problema, me mudaré mañana en las horas de la mañana. Muy bien. Lo prepararé. Ni te asustes. Ni creas que tengo muchas cosas. Está bien. Bien. Por fin podré salir de esa humedad. ¿Pesan mucho? ¿Necesitas ayuda? El señor Yunet me ayudará. Tiene un camión. Yo lo conozco. Cure sus gallinas. Él es buena persona. Sí, es amable. ¿Estarás en casa mañana? Ah, voy a estar temprano, pero tengo que visitar la granja de la señora Reyyan. ¿Le pasó algo a ella? Creo que será una buena forma de integrarme. Ella conoce a todos y puedo darle una buena impresión. Y si me lo pide, puedo revisar a algunos de sus animales. Reyyan es la mejor opción. Conoce a todos por aquí. ¿Puedes creerlo, tía Maniur? La maestra nos hizo periodistas a los dos. Y lo entiendo, porque sería una gran pareja con Gyorgy M. Si todo no se hubiera arruinado entre nosotros. ¿Ya no eres amiga de Gyorgy M? La verdad no estoy segura, tía. ¿Cómo puede ser eso? Debes saber la razón. Bueno, a veces me trata como amiga y a veces me dice cosas muy feas. ¿Cómo qué? Me dijo que actuaba egoísta, porque no tenía familia. ¿Te dijo que eras egoísta? Así es. Eso no es justo. Nunca has actuado de forma egoísta. ¿Puedes hablar mucho? Eres algo orgullosa y testaruda, pero nunca eres egoísta. Eso mismo es lo que pienso, tía. ¿Crees que podrás hacer las paces con el joven Gyorgy M? Claro. Será fácil. Él y Defne son mis mejores amigos en el mundo. Quizás te pueda ayudar en algo. ¿Lo harás? Invita a Jorken a que venga a la casa y así cocinamos galletas. Aprovechas y entonces hacen las paces. ¿Te parece? No creo que venga. ¿No? Tan enojado está. No es por eso. Lo llamé por teléfono. Me dijo que estaría ocupado en la mañana. ¿Y? Él y Tío Yunet van a ayudar a mudarse a la señorita Jessyn. ¿Y ella acaso no podía conseguir a alguien más para la mudanza? Dijo que no eran muchas cosas. Aprovecharan el camión de Tío Yunet para llevarlas. Ya veo, sí. Ahora parece que todos se creen filántropos. ¿Hay alguien más así? Es solo por decir. Ya es tarde. Vamos a dormir. Melissa, no te quedes hasta tarde. Asegúrate de apagar la luz, ¿entendido? ¿Está bien? Bien. Buenas noches, Tía Manio. Buenas noches. Duerme bien. Está celosa. Buenas noches. Dios, ayúdame. Te lo pido. Ten piedad de mí. Manténme cuerda, por favor. Oye, ve si me... Adivina. ¿A qué no adivinas? Tú y tu asqueroso esposo. ¿Cómo? ¿Sabes qué pasará? Tú vas a ser la siguiente en morir. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Soy la madre de sus hijos. Pero eres un atestigo. Su cómplice. Además, te tiene miedo. Y te ve como una amenaza. Es mentira. ¡Calla! Solo intentas provocarme. ¡Lárgate! ¡Desaparece! Solo eres un fantasma. ¡Largo! ¡Largo! Mírate ahora. Qué patética. Él te matará. Ya probaste que no confía en ti. Te cortará en pedazos. Y terminarás en el lago conmigo. Así de patética será tu muerte. ¡Cállate ya! ¡Sal ahora de mi casa! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Sal de mi casa! ¿Qué pasó? ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Sal de mi casa! ¿Por qué grita? Ya te lo dije. Largo, largo. No te quiero en mi casa. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Lárgate! ¡Sal de mi casa! ¡Lárgate! 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 ¿Qué rayos estás haciendo? Ella no me deja. Decime, ya basta de eso. ¿Sermin? ¿Seguirás con eso? ¡Sermin! 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 ¡Harás que nos arresten! ¿Estás loca? ¡Harás que te mate! Entiéndelo. Si no te callas, te mataré. ¿Eso es lo que quieres? Debes parar esto ahora, ¿entiendes? ¡Esta será la última vez! ¿Ya lo oíste, Bésime? ¡Esta será la última vez! Buenos días. Buenos días. ¿Te levantaste temprano? ¿Será que piensas ir a la mudanza? Yo no me quedaré. Pero para aprovechar el tiempo, decidí hacer galletas para él. Tienes sentido. Si lo piensas bien, es una buena idea, tía. Puede ser. Aunque tengas buenos amigos, no es nada bueno consentirlos tanto con regalos. Tienes razón. Todos tienen una mamá que los consienten. Pero Kiorgian no es como ellos. Su madre murió cuando él era pequeño, aunque tú ya sabes todo eso. ¿Quieres que te ayude con eso? Sí, claro. Puedes encender el horno. Muy bien. Tía Maniur. Dime, ¿crees que me abandonaron por ser niña? ¿Qué? Mis padres verdaderos. Quizás ellos querían un niño. Puede ser que cuando me vieron, ya no me quisieron. Es difícil saberlo, pero no creo. ¿Abandonar a las niñas es algo que todavía se hace hoy en día? ¿Lo hacen? Bueno, entonces espero que no. ¿Tú crees que ellos me amaban? Por supuesto. Todos los padres aman a sus hijos. No le mentiré, señorita Oikyu. Sigo enojada. No hay excusa alguna para ese trato. Es que a veces... Entiendo. A veces uno se siente triste o a veces está estresado. Pero uno nunca debe perder los buenos modales que tiene. Tiene razón, señora Rayan. Vine hoy porque quería disculparme por eso. No guardo resentimiento. Pensaba llamarte a Jerry. ¿Sí? Para preguntarte, ¿quieres una taza de té? Pero entonces, tú llamaste y todas mis preocupaciones desaparecieron. Decidiste venir tú misma a visitarme. Gracias. De nada. ¿No me contarás sobre el novio que dejaste atrás? No. Ah, ¿no? ¿Cómo puede ser que una chica tan linda y trabajadora no quiera compartir su corazón? Mi trabajo siempre estuvo primero. Pero, querida, ¿podrías conseguir uno aquí? Piénsalo bien. Ya es hora de que eches raíces, ¿no lo crees? Ya no eres una chica joven. No te arrepentirás. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Puede ser. El hermano de Maniur también es como tú. Dejó pasar el tiempo. ¿Metin? Metin. Es un buen hombre. Tiene buen estado financiero. Aunque no es en los que hablan mucho. Lo sé. Lo sabes. Todo es cuestión de suerte. Así es. Come algo. No has probado ninguno de mis dulces. Sí, lo haré. Oye, no puedo dejar de notar la forma en cómo te sientas. Harás que caigan las migajas en el suelo y luego tendremos que limpiar el desastre. Oh, perdón. Toma el té. Se enfría. Disfruta. Gracias. Yorken, yo cargo esos. Yo puedo, maestra. Me alegra que vinieras, pero no quiero que uno de mis estudiantes se lastime. Bueno, puede darme puntos extra. Claro que no. Permítame. Sí, disculpe por hacerlo trabajar a esta hora, señor Yunet. No se preocupe. Si es por mí, podré saltearme la tarea por esto. Vaya, qué iluso. Hijo, no le hables así a tu maestra. Respétala. Papá solo bromeaba. A ella no le importa. Vamos, vamos. Yorken se ganó el privilegio por haberme ayudado con toda la mudanza. Eso no es necesario. No es problema. Entiendo. ¿Te parece bien? Sí. Bien, traeré más. Sí. Ayúdala, hijo. Vamos. Vamos. ¿Qué está esperando? ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar? Ya tiene un camión. ¿No lo está viendo? Igual podríamos ayudar. Vamos, señor. Es su culpa. Bueno, ¿qué podía hacer? Siempre hay tráfico. Basta. Basta. ¿No ve que acabo de perder mi oportunidad? Igual podríamos. Ya deje de hablar. Regresemos. Lo pondré aquí. Gracias. Deme. Pondremos esto para acá. Buenos días. Ah. ¿Nos visita? Pasé a ver a Reyyan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Paseando un rato. ¿Quieres pasar a la casa? ¿Tenemos café? Quisiera, pero la señorita Jessim se muda hoy conmigo. Debo regresar para ayudarla. Bueno, si necesitas ayuda. Gracias. No quiero quitarte tu tiempo. Puedes ir luego a la clínica y salir a tomar un café o ir a otro lado. Sí, tú lo quieres. Suena bien. Nos vemos, entonces. Te espero. Nos vemos. ¿Ya están listas? Eso parece. Ay, tía. Espero que estas galletas lo pongan de buen humor. Si no, no las merece. Fueron hechas con todo tu corazón. ¿Melissa? No debes pensar en esas cosas. ¿Qué cosa? Tus padres. ¿Pero no me abandonaron? Sí, bueno. Pero no sabemos la razón. Puede que exista alguna explicación, ¿sabes? La gente pasa pobreza. Enfermedades graves. Espero que un día lo averigües y los conozcas. Mejor estén muertos. ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? Si están muertos, significa que no me abandonaron. Quizás, quizás llegué al orfanato por eso. Porque si ellos siguen vivos, significa que no me buscaron. Que nunca me amaron. Y que nunca me amarán. Todas juntas. Y las comemos con té. Jorken, tienes suerte de tener una amiga como tú. Espero que lo pueda ver. Yo también tengo suerte. Tú, el tío Metin, Defne, Jorken, están conmigo. Si algún día llego a perderlos a todos, la verdad es que no sabría qué hacer. No, no digas cosas así. Aleja los malos pensamientos, niña. Con lo buena que eres y tu amable personalidad, atraerás la suerte para ti y todos los que te rodean. Bien. Mejor salgo ya. Ve con cuidado. Tía Maniur. Dime. Quizás debas acompañarme. ¿A dónde? ¿A la casa de Yunet? ¿Sí? Tal vez mientras yo hablo con Jorken, tú puedes tomar el té con el tío Yunet. ¿Por qué haría eso? Yo... No, hay razón para tomar el té con... Tengo... Tengo mucho que hacer en la casa. Bueno, solo preguntaba. Nos vemos luego. Adiós. Cuídate. Ay, niña tonta. Es que no podías mantenerte callada. Melisa. Ay, Melisa. Espero que no esté enojada cuando regrese. Mejor llevo estas mientras estén calientes. Ay. Te felicité por tus galletas. Probémoslas ahora. Me alegra que hayamos ido de ayuda. Ahora debo ser su alumno favorito. Si querías ser su favorito, es mejor ponerte a estudiar. Puede ser. Pero ella prefiere los músculos. Estudios, Jorken. Los estudios. Ajá, sí. Ya no me escucha. Ya no me escucha. ¿Será un apagón? Ve a levarte las manos. Veré qué es lo que sucede. Tampoco tenemos agua. Espero que no sea lo que creo. ¿Hola? Llamo para reportar una falla. Sí, así es. Soy yo. ¿Qué cosa? No es una falla de ustedes. Yo pagué todas las cuentas este mes. No hay razón para el corte. Exijo que me restituyan el servicio, por favor. Bueno, gracias. Los llamaré más tarde. ¿Y qué dijeron? Dicen que hay una falla. La están arreglando. ¿En ambos servicios? ¿Eso es raro, no te parece? Sí, Jorken. Eso es lo que yo dije. Se tardarán un par de días. ¿Serán varios días? Sí, hijo. Sí. Sí. ¿Melissa? ¿Yo? Disculpen que vine. No quise interrumpir. Su timbre no sonaba. Pasé porque no me escuchaban y no sabía si estaban o no. No quería esperarlos o algo parecido. Puedo entender si no me quieren recibir. Si quieres, paso en otra oportunidad. Yo puedo regresar otro día, Jorken. Está bien, Melissa. Cálmate. Te escucho. ¿No funciona el timbre? No hay electricidad. Por eso no funciona. Ya entiendo. Yo... Quería hablar. Tú primero. No, no. Habla tú primero. No, es tu casa. Yo estoy de visita. Puedes decirme lo que quieras. Quiero disculparme. No eres alguien egoísta. Estaba enojado. No debí decirlo. Me alegra que no pienses eso de mí. También te debo una disculpa, Jorken. Sé que a veces no puedo controlar mis palabras, pero no fue a propósito. La verdad es que cualquier hubiera reaccionado como tú. Nunca lo volveré a hacer. Por eso te traje esto. Pero... Nuestra amistad es más importante que todo lo que te dije. Ser tu amigo significa mucho para mí. Quédate con la foto. No la quiero. Pero me quedaré con esto. No puedo rechazarlas. ¿Quieres pasar un rato? Me preguntaba cuándo preguntarías. Es una santa. Son deliciosas. Pero necesita práctica. Querida señora Rayan. Nunca sé si está siendo un cumplido o una crítica. ¿Cómo saberlo? Querida, solo soy sincera. Ah, casi lo olvido. ¿Conoces a Ise? ¿Cuál a Ise? Maniurs, siempre eres así. Ya la conoces, pero vives apartada de todos. Es a Ise, la esposa de Halime Fendi, descansé en paz. La recuerdo, sí. Pero ya debes saberlo. Quedó con poco dinero luego de la muerte de su esposo. Pidió un préstamo, pero no ha podido pagarlo hasta ahora. No pudo sacar la cosecha de este año. Me entristece escuchar eso. Sí, a todos. La vi el otro día. Al final, terminó vendiendo todas sus tierras a más orgánico. ¿Lo hizo? Es muy triste. Dijo que todo el esfuerzo que hizo fue en vano. Se mudó y ahora vive en la ciudad. No hubo nada que pudiera hacer. Nunca pensé que uno de nosotros lo perdería todo sin dar la batalla. No puedo negarlo. Pienso igual que tú. Yo puedo entender que uno tenga problemas, pero no puedes vender tus tierras. Querida Maniur, esto no luce nada bien. La señorita Jessim se pudo mudar gracias a nosotros. Aunque no tenía muchas cosas, le fuimos de ayuda. Me alegro por ella. Seguro estará agradecida. Sí, lo está. Ella nos invitó a su nuevo hogar. Qué bien. Grabé un video del lugar. Espera, te lo voy a mostrar. Ah, lo olvidé. No se cargó. Debo esperar hasta que regrese la electricidad. Está bien, puedo esperar. Bueno. Los galletas están muy buenas. ¿De qué te ríes? Tu bigote de leche. Tienes uno en la boca. También tienes bigote. ¡George, no rías! ¡Qué vergüenza! ¿Vas a seguir riéndote? Por favor. Yo entiendo que usted debe seguir las reglas. Pero dejarme sin electricidad es algo injusto. Lo lamento, señor. Pero no podemos hacer nada hasta que pague la deuda. Pero yo lo hice. ¡Ya lo hice! Pude hacer las paces con George. Porque pudimos hablar como siempre lo hacemos. Y nos divertimos mucho. Me alegro que resultara eso. Yo también. George es un buen chico, ¿no? Es el mejor. ¿Y ustedes solo se sentaron a hablar? No. Comimos las galletas que hice. Dijo que le gustaron. Pero, ¿hay problemas con la electricidad? No. ¿Y el agua? No había en su casa. George me dijo que había un problema. No hay electricidad por todo el pueblo. Tío June también lo dijo. Estuve afuera todo el día y nadie lo mencionó. Es una simple foto después de todo. Si George y yo peleáramos, seguro también romperíamos la foto. Cada persona actúa de diferente manera. Y eso no es algo raro. Deben hacer las paces para unirla. Quizás así funciona la amistad. Aunque hay una diferencia entre el amor y la amistad. ¿Será que sus corazones se siguen amando, pero no logran perdonarse? Despierta, Melissa. Ya le hiciste esto a George. No debes seguir metiéndote. Contrólate. Juraste no meter tus manos en este asunto. Melissa. Melisa. ¿Georgen? Buenos días. Buenos días. Llegas tarde. Así es. No pude cargar el teléfono y no sonó la alarma. La maestra no ha llegado. Tenemos suerte. Suerte. Adelante. ¿Los viste? ¿No crees que ellos están demasiado juntos? ¿También llegaste tarde? Sí, Melisa. Te esperé en el lugar de siempre y no apareciste. Sí. Lo siento mucho. En el camino había un pájaro de múltiples colores. Perdí el tiempo hablando con él. Buenos días, señor Kadir. ¿Por qué? ¿Es porque estoy llegando algo tarde? Ojalá fuera algo tan simple. ¿Pero a qué se refiere? No puede relacionarse con los padres. ¿Perdón? Escucha. En esta escuela, en este pueblo, no aceptamos ese tipo de comportamientos. Hay que respetar a los padres de los alumnos. No puede usarlos a su conveniencia. Señor Kadir, cuide bien las palabras que dice. No estoy usando a nadie. ¿Necesitaba ayuda? La pedí y el señor Yunet me la dio. Entonces sí fue su idea. No veo nada de malo en eso. Nada. Yo soy su supervisor. Todo en la escuela es de mi importancia. Yo no soy la escuela. Soy maestra. Trabajo aquí, pero no significa que sea de su propiedad. Tengo mis derechos. Puedo verme y hablar con cualquiera fuera de la escuela. Es mi vida y eso no le importa. Sí, claro que sí. Está bien. ¿Todo lo has hecho? Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Sé que llegué tarde, pero les tengo grandes noticias. ¿Qué podría ser? Yo quiero saber. ¿Saben que necesitamos un lugar para el periódico? ¿Así es? Encontré uno. ¡Sí! Pero les advierto, no se hagan muchas ilusiones. Hay que acomodarlo un poco. Está bien. ¿Están seguros? Sí, claro. ¿Está bien? Eso me alegra. Sí. Sí. Sé que... Ahora luce muy mal, pero podemos hacer de esto nuestro club. Este lugar lleva años sin usarse. Está sucio y lleno de polvo. Seguro hay ratones. Niños, ya sé que esperaba en un lugar mejor. Yo también quería. No se desanimen. No podemos renunciar a la primera adversidad, ¿cierto? Nunca olviden que ustedes mismos forjarán su futuro si son capaces de hacerlo con sus propias manos. La maestra tiene razón. Si ya llegamos tan lejos, no podemos rendirnos ahora, ¿de acuerdo? Yo creo que pueden hacer de este lugar el mejor periódico. Quiero hacer eso. Yo también quiero. ¿Pero cómo arreglaremos un lugar así? ¿De verdad podemos? Primero, levanten eso. Acá no. Podemos iniciar con las cajas. Quedó muy bien. Sí, está muy bonito. Todos ayudamos. No puedo creer que lo lográramos. Niños, lo que hagan aquí quiero que lo recuerden por el resto de su vida como algo especial que hicieron en el colegio. No sé si entienden eso, pero este no es solo el lugar para su club. Es el lugar donde aprendieron a superar todos los obstáculos de su vida. Podemos luchar por lo que queremos, y eso es tan importante como la escuela. Nunca lo olviden. Bueno, tomemos una foto para el recuerdo. Nunca olvidaré este día. Yo tampoco. Acérquense todos. ¿Listos? Quiero ver las sonrisas. Tres, dos, uno, ¡sonrían! ¿Cómo era esto? Ah, sí. Soy muy lenta. No aprenderé esto ni en mil años. Quizás pueda pedirle a Kubra que lo haga. No, mejor no. Es algo que hasta una niña de cuatro años puede hacer. ¡Organ! ¡Ven acá! Ya deja, alguien nos verá. Vamos, quédate un rato más conmigo. No, no. Es nuestra casa. Cariño, ya basta, en serio. Siempre actúas así conmigo. En serio. ¡En serio! Muy bien. Antes de comenzar, vamos a recordar el trabajo de todos. Jorken tomará las fotos para el periódico. Las fotos que tomes deben ser solo sobre las noticias que publicaremos. Además, puedes tomar fotos que muestren la cultura de Karakirás, sus bellezas y tradiciones sin tomar fotos personales. ¿Entendido? Entendí. Sacaré las mejores fotos para usted. No puedo esperar por ellas. Maestra. ¿Melissa? ¿Yo escribiré las historias? Sí. Asegúrate de contar buenas historias para hacer del periódico algo colorido. No puedo esperar para escribir la primera historia. ¿Puedo pedirle consejo a mi musa de la inspiración? Claro. No puedes hacerlo así. No puedes inventar cosas. Nadie va a creer lo que escribes. ¿Neil? Discúlpate con tu amiga. Solo dije la verdad. Pero igual debes respetar sus ideas. Lo siento. Muy bien. Continuemos, chicos. Entonces, Cubra se encargará de la prensa y de todo lo que tenga que ver con el diseño. Neil será tu compañera. Por cierto, estén listos para ayudarse entre ustedes en cualquier momento trabajando como equipo. Cada uno de ustedes es parte importante del periódico. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Les traje esto. Tendremos tarjetas que diseñé para cada uno de los miembros del club. ¡Siempre quise uno de estos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mi nombre! Así es. Me veo como una periodista de verdad. No hay dudas, Melissa. ¿No tienes una? ¿La tenía aquí? ¿Qué tal? ¿Pasó algo? Es que todavía no me acostumbro a escribir en el teclado. Es normal al inicio. Luego aprendes dónde están las letras y serás más rápida. Espero. Dime qué te preocupa. No es el trabajo. ¿Qué es? ¿Será por la cadena? ¿Ya rompiste con él? Así es. No lo veré más. Escucha. Nosotras no somos las responsables de la relación. No te acostumbres a lo simple. Eso déjaselo a los hombres. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque ellos, solamente los hombres, son simples. ¿No entiendes lo que digo? Lo esperaba. Las mujeres podemos ser muy inteligentes para conseguir lo que queremos. Eso porque todavía eres muy joven. Lo comprenderás mejor en unos años en el futuro. Imagina que los hombres son monedas de oro que puedes guardar bajo la almohada. ¿Entiendes? Es como algo que puedes usar cuando lo necesites, pero que puedes guardar mientras tanto. De ese modo, puedes usar la moneda solo cuando tú lo decidas y a tu favor. ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que puedes usar cuando lo necesites? Yunet, hola, es Yesim. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Todo bien aquí. ¿Está ocupado en este momento? Sí, estoy arreglando algo en el camión. ¿Quiere que lo llame luego? No, ¿en qué puedo ayudarle? Quería pedirle... Niños, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? No pueden correr así. Está ahí. Sí, perdón, me distraje con unos estudiantes. Quería invitarlo a usted y a Jorkem a cenar esta noche. Y escucha, ese cabello está muy largo. Hay que cortarlo, ¿de acuerdo? Señorita Yesim, eso no es necesario. Por favor, no diga eso. Es mi forma de decirles gracias por la mudanza. ¿Y a dónde se dirigían? Díganme. Por favor, acepte la invitación. Está bien. Pasaremos por allá. Me alegra que acepte. Nos vemos en la noche. Hasta esta noche, entonces. Estuve pensando toda la noche. Desearía haber sido más unida, haberla podido apoyar más. Podíamos haber ayudado a Ize con su granja. Cierto, podíamos. No éramos así antes. Sí. Cuando alguno tenía un problema, todos se ponían de acuerdo para poder ayudar. Ahora, nadie quiere ocuparse de los otros, ¿entiendes? ¿Qué hay del señor Mahmoud? ¿Y qué pasa con él? Tenía su granja junto a la escuela. Sí, así es. ¿Qué le sucedió? ¿También vendió su granja más orgánico? Eso fue lo que hizo. Pero entonces, nunca supe que Mahmoud y su familia tuvieran problemas. Además, tiene granjas en otras partes del país, ¿no es así? Nada los detiene. Ellos pueden presionar de otras formas. Escuché que les ofrecieron el doble. En otras palabras, el dinero lo compra todo. Esto ya es demasiado, Rayan. Debemos pararlo ahora. Hasta ahora, eso es imposible. Les digo a todos por la calle y también en el mercado que no vayan a vender sus granjas. Pero nadie quiere escucharme. No, no, esto no se resuelve hablando de uno en uno. ¿Sabes qué podemos hacer, Rayan? ¿Qué cosa? Podemos organizar una reunión entre todos. Bueno. La verdad, el dinero no es lo que nos une a la Tierra. Nunca lo ha sido. Siempre podemos superar todas las dificultades con el apoyo de los demás. Debemos recuperar ese espíritu que hemos perdido y recordarles a esos oportunistas que no podrán contra nosotros. Muy bien, Maniur. Deberías lanzarte a la presidencia. Todavía lo recuerdo. Tu tiempo en la universidad sirvió para algo. Señora Rayan, mejor regresemos y comencemos a prepararlo. Debemos reunirnos lo más pronto posible. En marcha. Vamos. Vamos. Podemos prepararte mientras tanto. Me encantaría. Hace mucho frío. Hace frío, ¿verdad? Sí, mucho. Me estoy congelando. Me estoy congelando. Bien, aperitivo listo, ensalada, aceite de oliva preparado. ¿Oí, Kiu? Sí. Bienvenida. ¿Qué preparas? ¿Tendrás invitados? Llegarán en un rato. Invité a mi estudiante, Yorkham, junto a su padre. Cociné pollo. ¿Por qué no me dijiste? No pensé que habría problema. Antes me dijiste que quería socializar. Sí, eso dije, pero no... Lo entiendo. No a todos les gustan las sorpresas. Te preguntaré la próxima vez. No volveré a equivocarme. Está bien. Ya nos conocemos. Mejor. Y lo que cocinaste huele muy bien. Eres buena cocinando. Eso dicen. Se me va a quemar. Ay, no. No, no. No. Vaya, no puedo creer su atrevimiento. Él no se ve... Toca primero. Solo quiere aprovecharse. Eso quiere. Sí. Si hacemos una cooperativa, creo que podremos ser más fuertes, señor Nekla. Por supuesto que pueden venir. Muy bien. Los espero a ambos mañana. Nos vemos. Sí, nos vemos. Adiós, adiós. ¿Qué dijo? Ya lo conoces. Dijo que vendría cuando se desocupe. Ya veo. Como siempre. Solo se queda sentado en el sillón de su casa para engordar su trasero. Continuemos. Ya sabemos cómo son ellos. Sigamos trabajando. Sí, sigamos. Falta... ¿Falta alguien más por llamar? Creo que todos. Falta Junet. Ah. Bueno, eh... Llámalo. Llámalo tú. Sí. Oye, Maniur. Eres mejor que yo hablando. Hazlo tú. Bueno, bueno. Yo lo hago. La mesa está lista. ¿Dónde me siento? Ahí puedes. ¿Está bien? Ok. Debo atender. ¿Hola? Hola, Junet. ¿Cómo estás? Bien, Rayan. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Estoy aquí con Maniur y nos acordamos de ti. ¿En serio? No. Digo que estábamos llamando a todos y ahora es tu turno. Creo que podemos detener a esta empresa de más orgánico. Ellos están comprando las tierras de todos. Cierto. Ya era hora. Maniur dice que si nos unimos, podemos formar una cooperativa entre todos. Quiere que nos reunamos todos mañana en la noche. Bien pensado. Estaré allá. La sopa está lista. Ya termino. ¿Acaso tienes visita? No. Estoy cenando en la casa de la señorita Jessy. ¿Estás cenando con la señorita Jessy, me es cierto? ¿Se lo acabo de decir? Me invitó a cenar. Ya debo irme. La comida está lista. Me está esperando en la mesa. Buenas noches. Nos vemos mañana. Muy bien. Adiós. Disculpen. Vaya, qué linda mesa. ¿Lo escuchaste? ¿Qué? Lo que acabo de decir frente a ti. Yunet está en una cita ahora. ¿Y? ¿Actuarás así, Maniur? Un hombre adulto que va de visita a la casa de dos jovencitas. ¿Lo ves apropiado? Todos. Tenemos nuestras vidas, así que no importa lo que haga. Lo importante es que venga, Maniur. Vendrá, vendrá. Pero me pregunto. ¿Será acaso con Oikium o con Jessy? Nada de eso. Nos importa. Nada. No te enojes, Maniur. Tengo una hija de su edad. Una situación como esta me preocupa mucho como madre. También me preocupa lo que digan de una relación así. Conozco desde siempre a Yunet y no quiero rumores sobre él. Pero así son todos ahora. Ya no se hablan como antes. Incluso, antes escribíamos cartas. Pero ya no lo hacen. Ah, sí. Quizás, el día en que rompamos la foto, definitivamente nuestros destinos se separarán. ¿Quién sabe? Por eso, es que no te guardaré. Ustedes irán a su lugar original. Terminarás como yo, Bésime. A Hasim solo le importa él mismo. Te matará como me mató a mí. No puedes dormir ni descansar. Acabará contigo en silencio. Te ahorcará mientras duermes. Te asfixiará con la almohada hasta morir. ¿Estás lista? Estaba emocionada en mi primer día de clase. Sin darme cuenta, entré al salón y comencé a dar la clase sin presentarme. Los niños me veían raro, como con cara de sorpresa. Pasé el momento más vergonzoso de toda mi vida. ¡Qué pena! ¡Al suelo! ¿Y ese ruido? ¡Al suelo! ¿Qué haces? ¿Oikyu? 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Un disparo? Sí. Sí. ¿Quién pudo ser? No lo sé. Iré a ver. Espera, espera, espera. Ustedes quédense. ¡Papá! Tranquilo, hijo. Estará bien, Yorken. Estará bien, Yorken. ¡Oh, míralo! Haciéndose el héroe. ¿Oikyu? Oikyu, toma algo de agua. Eso me asustó. Yo también me asusté. Cuando siento miedo, yo reacciono de esa forma. ¿Pudo ver a alguien allá afuera? No, a nadie. Alguien lanzó una piedra. ¿Quién lanzaría una piedra a la casa? No lo sé. Yo también me asusté. Sí, me disculpo por cómo reaccioné. Siempre lo hago cuando me asusto. Está bien. Se rompió la ventana. No creo que caiga, pero mañana la reemplazaremos. Gracias. Muchas gracias, señor Yunet. No es algo serio, pero podemos llamar a la policía si quiere. Mejor no. Seguro fue algún... ¿no? Bien. ¿Sí? Muchas gracias. Yo me retiro. Necesito descansar un poco. Nosotros también. Pueden quedarse para el café. Sí. Agradecido. Mejor será otro día. Vámonos. Si necesitan algo, solo llámenos, ¿sí? Lo haremos. Gracias. Bien. Nos retiramos entonces. Está durmiendo. Nada lo despertará. Pero así son todos ahora. Ya no hablan como antes. Antes. Incluso nos escribíamos cartas. Pero ya no lo hacen. Para Yunet. Querido Yunet, no quiero escribir estas palabras. Lamento tener que hacer esto. Aunque no quiero es algo que debo hacer. Necesito transformar lo que siento en palabras. Cuando leas esto, ten por seguro, como ya sabes, de que yo hablo en serio. No quiero es algo que debo hacer. No quiero. ¿Ya no quiero? No quiero es algo que doy a ti, señor. No quiero. No quiero. Gracias por ver el video. 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 ¡Detente! ¡No! Señor, ¿se encuentra bien? Señor, señor, déjame irme. ¡Bécime! ¡Deja de correr! ¿Qué haré pagar por esto? ¡Bécime! ¿A dónde vas? ¡Detente, Bécime! ¡Detente, Bécime! ¡No escapes! ¿Qué rayos haces? ¡No me lastimes! ¿Y estimarte? ¡Voy a matarte! ¡Suéltame! ¡Muere! Ya me cansé de ti. Nunca me obedeces. Me cansé de todo. Te mataré. Lo haré ahora. ¡Te voy a matar! ¡No!